Hola amigos, estamos acá con un video, que alegría, que emoción, y que bendición, que gran bendición, pues ya, 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 no sé, Giovanni va a decir ahí Sí, miren como andan los chicos, miren un caracón de tierra, miren como andan los chicos amigos, porque es que estamos haciendo, sí, exacto, ahorita nos tocó hora de almuerzo, entonces, ya para qué cambiar si vamos a seguir actuando, ajá, en cambio los patos como aquí almorzaron, así andan, ve Entonces, ayer hice el pedido de los monocapas, ahí acababan de venir, allá saben los, 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 los que suben, ajá, y bajan No, pero primero ahí saluden todos, porque no han saludado, muy bien, entonces, sí, sí, ya, 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 ya Hace ratito estábamos actuando de, si no nos van a decir un comentario, ay, que es ahí, que los hay, que los van a decir nada Y no es así, sino que... Sí, es que el día de hoy fue de actuaciones. Ah, estás comiendo helado, mi amor. No. Así. Ya vino. Saludamos a mí. Hola, mi amor. Los chicos se sienten raros porque es video normal y así andan vestidos. Sí, pero es que estaban haciendo actuación y entonces... Ajá, ya no se cambiaron así, Ana. No, porque iban a seguir. Sí, vamos a seguir. O sea, después de este video, pues se van a seguir las actuaciones. Sí, porque vamos a seguir. Sí, porque tal vez yo no estoy saliendo, pero estoy grabando. Sí, voy a llevar a Chepe con el caja. Bueno, Chepe, vamos a ir para dentro. Vaya, dale un cuarto. Un cuarto. Le voy a dar. Y yo me agarro a aquel que está allá. Mi amor, ¿qué dices? Te llevamos eso para que nos limpie la casa. Pero con que le des su cuarto. Ay, Dios. No importa en qué pasa corriendo todo el día. Pero su cuarto. Está con mi mamá, va a decir yo allá. Ay, vos, hombre. No estamos bromeando. Aquí estamos. Solo es bromear y así. Sí. Una machopeta. Una machopeta. Ah, una machopeta, mi amor. Una machopeta mía. Ah, vaya, mi amor. Ahí está. Ahí está, sí, mami. Una machopeta. Sí. Una machopeta bonita. Sí, es una sorpresa bonita, mi amor. Es para tu casita. Es para tu casita. Es mi casita. Sí. Es de tu mamá. Es de tu papá y tuya. ¿Esta es de mi mamá? Sí, mi amor, sí. ¿Ahí va? Sí. Ahí va. Mira, Chepe. Allá viene Chepe. Se fue a subirse el camión. Ya viene. Con la sugerencia. ¿Eh? Allá anda. Es de Chepe. Para que no quede en el puro suelo. Si no, se va a agarrar humedad. Humedad y eso se arruina. Es cierto. ¿Por aquí? Ahí mero, señor. Se arruina. Ahí está. Ahí, bien. Ahí queda. ¿Queda, mi mamita? Ahí está. Vaya, pues. Oh, todo lo que estás tú. ¿El chofer no? No quiere. ¿No quiere venir? ¿No quiere? No, lo que pasa es que yo la mami por ahí. Vos, hombre. A ver, vamos a esperar a que venga. Ahí está. Ya viene. Ya viene el camioncito. Con el... ¿Cómo se llama eso? Ah, bueno. ¿Monocapa? Bueno, capa. Bueno, capa. Ya llegó. 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 Y ya me duele el estómago de correr ayer y vos haciendo reír. Pero ¿Qué son ustedes? ¿Qué? El sol es tan fuerte. Yo puedo hacerlo con mi... Con mi gorra. No, vengo largo. ¿El cemento o el que viene arriba? ¡Arriba! Ah, yo quería. Yo veo que se pidieron tres de cemento. Vale, ¿cuál ponemos el primero o yo va? Ah, pues. Sería bueno que... Ahí, pues. Ahí, ahí. Ahí, ahí. No, de último el cemento. Sí, de último. ¿El mocapa o el primero? ¿Cómo? No, primero se va a ocupar el cemento. Vaya, bajemos el primero cemento. ¿La monocapa bien? ¿Echamos el cemento abajo? No, primero la monocapa. Ah, pues sí. Pesa, a ver. Pesa, Manuel. Ah, sí. No, el que pesa. Pesa. Alguien esto pesa. Sí, a ver. El monocapa, yo. El monocapa. Yo besé a la manuela. Chépe, un beso. Yo, el otro que está allá. El otro que está allá. Un besito para acá. Un besito para acá. Otro besito para acá. Se van a cansar. Ay, van a ver. Oye, aquí es el chepe. Dame un beso yo. Yo ya me cansé. Yo quiero quedarte cansado por darte. Ve, pues. No, mi hija, tú nada. Es un chupo, tú. Es un chupo. Dale, Teo. Con todo, con todo, chicos. Con todo, Teo. Con todo. Vígame, mamá. Yo quería la paz. ¿Otro? Cuidado, porque hay una bolsa. Cuidado, porque hay una bolsa en el ojo. Cuidado. 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 Eso quiere una bolsa. Tiene una bolsa. Hay que meterle en una bolsa. Ahí a la par del cemento coloca. Sí. No, y como ya mañana se utiliza, o hoy de una vez, no se sabe. No, pero mañana se va a botar. Mañana. Mañana se va a botar. Mañana mismo. Sí, sí. No, no se va a botar en una bolsa antes de que se ponga. No, es que ya viene el 14 de febrero. ¿Qué vas a jugar? Ay, corriendo. Corre. Ay, ya no se arinó. Vamos a sumer. Mira cómo están arinando los chicos. Ah, ¿no te cansaste? Ay, jubelache. Te doy un beso yo, por eso. Ay, déjame tu bota. Te han asaltado. Te han asaltado. Te han asaltado. Este es mío. Muchas gracias, decí mi amor. Muchas gracias. Ay, vaya mi amor. La familia, bravo. A la familia, bravo. Sí. Porque la verdad que es gracias a ellos que se compró lo que es la monocamia. Exacto. Sí, así es. Gracias ahí a la familia, bravo. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos, ¿verdad? Y que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Que Dios bendiga su trabajo. Y gracias por la gran bendición, ¿verdad? Que mandaron para lo que es la casita de Manuela, de Joa, su familia. Y gracias a todas las personas que nos dan su vista, su comentario también. Gracias. Aquí, exacto. A todas las personas que nos ven, a todas las personas que nos dejan su like, le doy uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Gracias ahí por ver. Mil gracias ahí para todos. Ajá. Porque también, exacto. Que Dios los bendiga a todos ahí donde se encuentren. Y nos vamos a despedir de este video, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bendiciones.